Fluye poco y muy lenta la ayuda de víveres, ropa y agua embotellada para nuestros hermanos del sur del estado. En los stands, ubicados en la base centro de Cruz Roja de esta capital, son pocos los artículos que la ciudadanía ha hecho llegar. Esto desanima a quienes de tiempo completo esperan los paquetes, pero confían en la solidaridad de los sonorenses. Afortunadamente, Hermosillo se caracteriza, Hermosillo y sus zonas aledañas. Todo el municipio se caracteriza por muy humanitaria, todo el tiempo está presente y nos ayuda a ayudar a esta gente que requiere hoy de nosotros. Por último, la invitación. Sí, aquí estamos esperándolos para enviar rápidamente la ayuda a esta gente que necesitan ahorita de nosotros. La invitación se hace de nuevo. Lo que se requiere con urgencia son pañales, cobijas, agua embotellada y comida enlatada. Hay que recordar que familias de Álamos lo perdieron todo. Es momento de buscar en la alacena o cooperar entre los vecinos para llevar despensas que serán de mucha utilidad a los alamenses. Todas las bases de Cruz Roja del estado funcionan como centros de acopio. DIF Sonora se encargará de enviar los cargamentos en cuanto se recabe lo necesario y todavía falta mucho. Ayudemos a acelerar el traslado lo más pronto posible. Brenda Hernández, Noticias Telemax.